Ahí teníamos la información en video, ahora vamos con los detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este fin de semana su primera visita oficial a China bajo el marco de la 12ª Comisión Mixta de Alto Nivel realizada en la ciudad de Beijing. Allí suscribió un total de 24 acuerdos con distintas empresas chinas. Vamos a ver los detalles de esos acuerdos. Los acuerdos suscritos entre Venezuela y China están enfocados en diversos ejes de desarrollo, importantes para continuar impulsando la economía venezolana, así como garantizar la seguridad ciudadana en el país. Entre ellos destaca la instalación de un sistema de videovigilancia que se implementará en 36 municipios bajo el marco del Plan Patria Segura, fomentado por el gobierno bolivariano para combatir la criminalidad. En convenio con la empresa China Petroleum y Chemical Corporation, se invertirán 14 mil millones de dólares en la faja del Orinoco, con el objetivo de producir 200 mil barriles de petróleos diarios. Asimismo, Venezuela acordó un financiamiento con la empresa China National Petroleum Corporation para la creación de una zona industrial de producción, también en la faja del Orinoco. En el sector agrícola se acordó la siembra de 60 mil hectáreas de maíz, arroz y soya en diversos estados del país. Para el sector de transporte se adquirieron 2 mil autobuses del primer fabricante de China, Yotón, para modernizar el sistema público y se creó una alianza con la empresa Chery, para fabricar automóviles en Venezuela y capacitar a los jóvenes en el área de producción automotriz, bajo el marco de la misión Saber y Trabajo. Otros de los acuerdos serán potenciar dos plantas termoeléctricas ubicadas en los estados Carabobo y Aragua, un proyecto de conexión vial entre el oriente y el occidente del país, la edificación de viviendas en varios estados con el apoyo de la empresa CUC y además un crédito por 5 mil millones de dólares destinados también para vivienda, agricultura, industria, minería, salud y ciencia y tecnología.